Un sitio obligado a visitar para los turistas en Álamos, Sonora, es la casa donde nació la actriz mexicana María Félix, lugar que albergó un museo y que actualmente se encuentra a la venta. Ubicada en el número 41 de la calle Galeana, un árbol de bugambilia cubre sus paredes y está rodeada de plantas. En una ventana enrejada yace una maceta sin flores. Al interior se observa una podadora de pasto, mangueras y una bicicleta, pero nadie responde al timbre. La casa en la que vivió la protagonista de películas como Doña Bárbara y Tizoc, sus primeros 11 años de vida, recientemente fue remodelada tras haber funcionado durante muchos años como el Museo María Félix y hasta hace poco como un hotel. Hoy está a la venta a cargo de una inmobiliaria que solo ofrece información si se comprueba que es un comprador real. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.